No me pregunte si te perdono, no tengo nada que perdonarte Tú eres tan libre y puedes hacer francamente lo que te place No te disculpes por tus faltas, son cosas que las personas hacen Solo te pido que no me pidas que te perdone Y yo te entiendo perfectamente, eres un ser como los demás Y tienes tus sueños, tus fantasías y puedes caer como los demás No me pregunte si te perdono, el amor puede perdonarlo todo Pero te ruego que en adelante sepas hacer lo que menos me place Yo te pido por favor, no creas que pienso mal Eres un ser natural y puedes caer en lo peor como los demás No te disculpes por tus faltas Son cosas que las personas hacen Solo te pido que no me pidas que te perdone Y yo te entiendo perfectamente, eres un ser como los demás Y tienes tus sueños, tus fantasías y puedes caer como los demás No me pregunte si te perdono, el amor puede perdonarlo todo Pero te ruego que en adelante sepas hacer lo que menos me place Yo te pido por favor, no creas que pienso mal Eres un ser natural y puedes caer en lo peor como los demás Y yo te pido por favor, no creas que pienso mal